¿Podéis empezar la barrida del Momo o no? Cuidado a los barros que se escapan, el barro, el barro te empieza a pegar, no hay el Ichi, no hay el Ichi, no hay el Ichi, se acabó Muy, muy buenas, Fikupis, bienvenidos un día más en el día de hoy, chicos Muy atentos porque Mohamed Light es retado por todo un equipo Tres jugadores contra el Momo, uno contra tres, es lo que vamos a ver en el día de hoy ¿Será capaz el faraón de cargarse a todos él solito? Lo vamos a ver en este vídeo Recuerda que si te gusta el competitivo, los mejores jugadores, deja tu fuerte like, comenta en esos comentarios que me encanta contestar a todos vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo, ahora a disfrutar Viene Don Mugi contra Ian77 Confirme la presencia de Beloy, pues David, hoy o mañana, me ha dicho Fernández que juega Lo más seguro que sea mañana, ¿eh? Hoy podría jugar también porque yo creo que en eso no se juega nada, ¿no? Quedamos cuartos, pase lo que pase, aunque perdamos los dos partidos, quedamos cuartos Yo creo que lo podrían alinear Ya hoy, ¿no? Que juegue Reba lo ha visto alguna vez ahí enojado, no, la verdad que hay que ser sincero es que siempre, siempre lo veo sonriendo y feliz Siempre le veo sonriendo y feliz Le pones buena partida ya, ¿eh? Bueno, pues defendido perfecto con ese caballero Ian Que juega en dos troncos y tiene alzar Mugi Tipo siempre sonriendo, ¿eh? Tipo que siempre, siempre está feliz, siempre te sonríe Siempre está en 4K el muchacho Le trata de meter a daño esa torre bombardera ya que le pone Arquerizo mágico, vamos a ver, papá Uy, apareció por ahí el papá Ian, ¿eh? Apareció papá Ian Le mete los wallbreakers, viene Mugi Reto caballero Ya la carga, tratando ahora Le viene colocando, viene con el mage, le pone los wallbreakers, le pone la torre bombardera ya en la parte de arriba Para defender perfectamente eso Los duendes con lanza Ahora que va de momento a... Va a subir eso Mugi, ¿eh? ¿Por qué no suelen? No me suele gustar Tratar de subir eso, ¿eh? Le coloca ya, le mete el tronco Tiene que tratar ahora mismo de quitarse Lo espera porque viene el tornado de atrás Arquero mágico que te viene colocando la parte de atrás, sigue picando la torre Ian Le pone ahora el miner, viene cayendo, le cae el tornado Te activa la torre del rey Le vuelve ahora, viene con los wallbreakers, está la partida de momento Contra el radio mirando El grande de Ian que puede para hacer su 2 a 0, ¿eh? Le cae el tornado, espérate porque sigue pegando Chargero que te clavaba el crack de Ian Bueno pues, buen arquerito, bien que te metía ahí para que te siga haciendo daño La sigue teniendo toda la ventaja del mundo Un genio, un distinto Le viene con los wallbreakers por el otro lado Le trata de meter presión, viene cayendo el tronco La sigue aguantando, la sigue defendiendo bien Ian, que la tiene dominada, que la tiene controlada Que se la quiere llevar, que quiere poner 0-2 el marcador Un momento, eso no termina pegando Vamos a entrar bien por el portal del Ixir, ¿eh? Poniendo ahora, arquero que se quiere quitar también de en medio eso Se viene con los wallbreakers, a la carga Le trata de poner, espérate porque no termina pegando Uf, todo cerquito también eso de poder pegar Pegar un poco por el lado izquierdo Viene ahora, trata de hacer un poquito también la réplica El jugador asiático, le cae el tornado, le cae el tronco Sigue pegando, ha sido coñado la torre A ver esta papá, un arquerito Cuidado Ian, te mete el mal enemigo los wallbreakers La torre maldero que tiene que ir a la parte de arriba ¿Cómo te la está peleando Mogi? ¿Cómo te levante esto Mogi? Me vuelvo loco, ¿eh? Le quedan 24 segundos Un buen arquerito clavado ahí Uf, espérate los wallbreakers que los clava bien Le pone también ahora mismo el arquero El tornado, pega una Volvió a pegar otra en la torre ¿Cómo está la partida, mis niños? No hay predict, no hay predict No pega el arquero Mírale Mogi, le pega una ¡No me lo creo! ¡Hoy lo que casi te gana Mogi! ¡Ay, la partida que casi te levanta el asiático! ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Hazla cerquita, eh! ¡Pillé los chicos, eh! Bueno, pues tiene que venirle siempre Tiene que venir el faraón Venga, pues viene Mohamed Lai Contra Ian 77 Arranca la tercera partida Y puede ocurrir dos cosas O que Ian se marque una barrida O que Mohamed Lai comience la remontada En este segundo set Al cerrar el partido para su equipo Todo dependiendo del Momo Un género Un distinto, muchacho En este de la congelación Uf, espérate porque el Momo Volvió a venir otra vez con el mazo, eh Volvió a venir con el mazo de juguetón Haciendo el monta Espera porque te va a pegar una Te va a pegar otra Ah, bueno, y finalmente Que no va a llegar a un lado, ¿no? Hoy sí, eh La gente que seguís al Momo Muchas veces lo vemos jugando En la silla del faraón Últimamente lo he estado viendo Jugar en la silla gamer Que tiene De loco, ¿sabes? Bueno, metido también ese Bowler Colocaba El morterito perfectamente En el momento el Bowler que Bueno, metido sus duendes Sin ningún tipo de problema Para que no golpee nada Medido un poquito de presión Ya está lo hidrado Por parte de Mohamed Light Sí, parece que quiere, ¿no? Es como yo creo que mejor El Momo se ha quedado un poquito Con la espinita antes, ¿no? De la partida que han jugado, ¿no? Se ha quedado con esa Mejor con esa espinita De decir Quiero ganar también con este mazo, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser Le pone el dragón infernal Le vuelve todo de fin Me mete el mortero Coloca ya también la mosquetera En toda la cara Coloca con su abriguito Y todo de Chile Mete ya Bowler Rotando a los bárbaros Le tiene que lanzar ese tornadito Todo hacia atrás A ver, activa la habilidad Cuidado con ese mortero evolucionado Al momento Que duro Y quiere tratar de De limpiar Y el cementerio Que empieza a caer por parte del faraón Le pone los duendes A la parte Para defender Miren, también la mosquetera Vivi que ya empieza a pegar ¡Oh! Le clava la congelación ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Querido día Pero espera Porque el montaña Le tira el tornado ¿Qué está pasando? Le trataba también De medir ese mazo Levanta, puerco Muy está la partida igualada Pídate porque esto No ha terminado aún Le empieza Que ha echado los terremotos Pegando un poco Ese caballero Que pueda asumir el daño Ya viene cayendo el mortero Le coloca el Bowler En toda la cara Defendiendo Espíritu de congelación Para ese baby Le pone el monje Defendió su mosquetera Está tratado sobre todo A toda la costa Que es lo que está haciendo De que Defenders Y defender su mosquetera Evita al cementerio Tirada de ese terremoto Ahora para defender El cementerio Bien ahora Le clava Le mete el tronco Se viene ahora mismo Le trata de colocar Perfecto Activamos esa torre del rey De Mohamed Leif Pero bueno Se activa la torre Mira lo que le queda La torre de vida Mejor le va a ayudar Para este finalísimo De partida Colocado también Ese morterico Bien ahora Mosquetera Que ya también Le viene cayendo Puede empezar La barrera del momo O no Cuidado El bárbaro El bárbaro Te empieza a pegar No hay elixi No hay elixi No hay elixi Se acabó Se acabó Lo mató Lo mató Pum pum Pegado Toda la torre Va a clavar El 1 12 El marcador Comienza la remontada El faraón Vámonos Porque arranca La partida Tenemos al Argentino Que le ganó A Mayline Que viene nuevamente El momo Que se prepara Para su revanchita Personal Acomándose un poquito El pelo Acomándose las manos Todo listo Todo preparado 1 2 en el marcador Si gana Este partido Ale forzará El último Definitivo Si gana Mohamed Light Vamos a tener Un último partido Tendrá que venir Y Sarfren Salvar los muebles Colocando el Miner Par de atrás Bien el modo Con ese mazo De Miner Wallbreaker A tratar de seguir Rapando Derrobando un poquito De momento Caballero Puyendo a Mohamed Light Madre mía El caballero Está utilizándose tanto Ahora cuando el caballero Tenga su evolución Vamos a alucinar Con el mazo Del caballero Evo Que locura Máxima Ya veréis Ya cuando estés Me voy a volver loco Le clava El arquerito Mágico El dinero Que ya empieza Y golpeando También esa torre Ahí tiene Setup Está chulo Está jugando Ahí en el Bueno En el altillo De la casa Bien chulo Y tiene ya Ese tronco Bueno Alí lleva aquí Jugando en el saltillo Lleva mucho Desde el principio De las cámaras Siempre ha jugado En esas etapas Vale Viene con los wallbrikes Le mete flechas Bien al éxito Perfecto Para defender eso Lección con los dones Por el otro lado Empezando también A tratar de De raspar daños Ya en la torre Le clava Ahora mismo En toda la cara Viene ahora Se viene con el Con el minero En la parte de atrás Caballero Que sigue avanzando De momento Va que tiene que poner Esos balos evolucionados Bueno Pues Asumir algo de daño Colocando también Los wallbrikes Mete ya la bruja Salvando Que no pegara Absolutamente Ninguno Mesminero Pate Se viene con los wallbrikes Nuevamente A ver Uy el ikeo Digo Espera el ikeo Vale Estaba esperando el MK A veces cuando Ocurre algún jugador Eso que a veces Tiene algún problema De conexión Tenía ya el MK Preparado Para que bajara Y para que femera Ya le clava La bola de fuego A ver Cómo defiende Tomá James Light Le pone los duendes Por el otro lado El caballero La parte de arriba Uy que buena Brujita Papá Al toque Estuvo Para colocar Esa torrón Maravira También el tronco Para que no pegue Absolutamente Nada más Lo tiene que Seguir haciendo No pegue No pegue No pegue y también los duendes, se quita la bruja de en medio, le clava el Mekaiser, que le tiene que seguir dando la partida al mono, ¿eh? Le pone ahora, le clava la torre de los martelos ya, preparada ahora, mete los duendes, sigue defendido Mohamed Light, mete otra vez flechas, bueno, más raspados de algo también a Lila Torres, se limpia de en medio, trata de estar muy, muy igualado a Limo en cuanto a daño, viene el muchacho, ¿eh? Vuelve ahora, le clava el caballero nuevamente, oh, Rombardera ya preparada por parte del faraón, le vuelve a meter nuevamente esas flechas, le prepara ya también la bruja, el Mek que empieza a golpear, viene con los Wallbreakers, le cae, le me cae en toda la cara, perfecto, viene con los, cuidado al arquero que pegaba por el lado derecho, el arquero, papá, cuidado con los arqueros, que lo sigue cargando el demonio, le mete también ese tronco, doble torre de la paleta de FM, la bruja bien colocada, para seguir sacando esos cerditos, tratando de meter un poquito de presión al faraone, a seguir metido toda la presión en el mundo, la torre de los maderos, que ya venía colocando, le quedan cinco segundos, le queda seis, le cae la bola de fuego, queda cuatro, pero terminero, la bruja se la va a llevar el momo, van dos, que venga el siguiente, dice el faraón, quiero otro, dame otro, papá, no me he quedado contento, quiero que sigan viniendo más y más jugadores, bueno chicos, prepárense, porque arranca, el siguiente partido, arranca los muchachos, arranca el faraón, arranca y surfero, viene el momo, viene Isarfer, Isarfer para salvar al equipo, porque si pierde hoy Try Gaming, y si pierde 2-0, creo que se puede ir prácticamente despidiendo, de esa segunda posición, si gana Isarfer forzará el tercer y último set, que va a ser una auténtica locura, veremos quién juega, pero el momo busca su barredita, trata de estar en lo más alto del win rate, de la queso cap, creo que ahora mismo está el segundo, el tercero mejor win rate de toda la competición, creo que es el segundo, ¿no? Segundo, tercero, no hemos visto antes el win rate, pero luego lo actualizaremos también para el día de mañana, ¿quién tiene el mejor? Pedro es el primero, Pedro el primero, el segundo Mohamed Lai, Pedro los jugadores de Kalalas, tiene el mejor win rate, creo que es un 80, el Mohamed 77, algo así creo que era, ¿no? Luego si queréis, os lo ponemos, ¿vale? Después de este partido lo actualizamos, aunque no estará actualizado este partido, era antes de jugar este partido. Se viene con el monta, mide presión, ahora mismo hay sarfero, los líderes ahora defender, perfectamente por parte del momo, bueno, mazo de gran minero con monta, y ya te viene jugando el muchacho. Mortero contra Morreo, te digo, le trata ahora mismo, metiéndose gran minero, ese muchacho es de ice arfer, bueno, pero está jugando el momo, ¿no? Hay algún pequeño cambio, ¿no? Lo hemos visto antes, ¿no? Este es el mazo, chicos, que antes ha jugado también Lucas X Gamer, que iba con el arquero, y ahora ganando el gran minero, ¿no? Le sigue pegando, madre mía, espérate, como te está pegando el monta, Mohamed, le vuelve a pegar ese monta, varios golpes en la torre, hubo visto antes un match así parecido, creo, en una de estas, ¿no? Le viene colocado también el morterico, pegado también en esa torre, de momento, vuelve ahora los dos evolucionados, de evolución, que vienen cayendo, le clava ya el mortero a la carga, le pongo a esa, alquil, la gran minero al puente, sí, pero, chicos, ¿sabéis cuál es la cosa, más diferencial? No es la bola de nieve, no es el té del tronco, la diferencia, es, el nombre, el jugador, cuando juega el momo, chicos, da igual el mazo, todo puede pasar, ¿eh? Le sigue metiéndose el terremoto, a su baño, a Mohamed Light, pudiera colocar gran minero, desde la parte de atrás, todo puede ocurrir, recuerden eso, metiendo gran minero, preparando, yo también voy a poner Mohamed Light, en el nombre, a veces si también puedo ganar más partidas, le vuela colocada, le trata de defender, perfecto, intentando defender esa mosquetera, le clava la segunda mosquetera, le pone el gran minero, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue defendiendo, Mohamed Light, la sigue defendiendo, tiene clavos ese terremoto, ahora, le pone el morrater evolucionado, doble mosquetera, le cae la bola de fuego, le viene caiendo el tronco, la está de momento, dominando el faraón, que se quiere marchar, con una barridita de equipo, como juega el muchacho, que está completamente loco, el monta, que viene pasando, espera porque puede pegar, le viene a darnos ese tronco, se quiere llevar a partir al faraón, cantará muchachos, porque el pum pum del momo, está a punto de llegar, es el último minuto, hay que tener cuidado, le viene cayendo ahora mismo el terremoto, la tiene que intentar ahí surfero, le viene el monta, el monta pega, el monta pega, pum pum, para adentro, pum pum, para adentro, lo va a tener, pues es la última, es la última el surfero, se viene con el monta, a ver como es fina el faraón, le clava el espíritu, le pone absolutamente todo, la bola de nieve, cae el tronco, cae todo, pega, el monta pega una, le cae la bola, es la última del surfero, se viene con todo, se le va a acabar el tiempo, ahí surfer, pum pum, contra barrida del faraón, que sonríe, se carga todo el equipo, le sirve solo más a Midlight, al equipo de Carl Puggins, está completamente loco, Mohamed Light chicos, una más, para que apunten, en la libreta, para que luego nadie dude, de que el momo ha bajado el email, el tipo sigue siendo, una locura de jugador, el mejor del mundo, y se ha hablado del percepción, el uso, y se ha hablado, con todo el cómo es bien, el mismo tiempo,